¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Medina, tengo 33 años, vivo en la comuna de Colina, también he vivido en la comuna de Quilicura, así que me siento como en casa acá, trabajando y estando haciendo lo que más me gusta que es el bajo y haciendo lo que más también me gusta que es la música. Mi estilo es R&B, mezclado con rhythm and blues, con pop, un poco de hip hop también, un poco más de street, estilo urbano. La música para mí significa mi vida, no sé cómo explicarlo, pero me gustaría ser cantante y me gustaría ser famoso para que la gente me siga escuchando, escuche mi música, escuche la letra de mis canciones, que los niños de repente, no sé quién, por tantas cosas obscenas que de repente podemos escuchar muchas canciones de artistas internacionales. Y también ayudar a mis abuelos, mis abuelos fueron un pilar fundamental en mi carrera musical desde chico, en la comuna de Chépica, que aprovecho de enviar un cariñoso saludo a la gente de Chépica, en la sexta región que fue mi comuna de origen. Socorro tal es que lo que quiero ser, quiero ser un cantante famoso, vivir de esto, ojalá más adelante. Así que, nada, pues eso. Un saludo gigante a toda la gente que nos está viendo y ojalá podamos llegar bien lejos en esta nueva etapa que nos está tocando. ¡Chau!